Adelante. Buenos días, buenos días y bienvenidos a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPL-017-2020, correspondiente a la adquisición del vestuario y informes para el personal de seguridad pública. Buenos días. Buenos días, vamos a darle en la lista de asistencia a los que estamos presentes. Norma del Carmen, Norma González. Presente. El licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana Tatiana Lisset Torres Hernández, en resonación del encargado de la Secretaría. Y como área requerente viene el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública. Presente. Y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, como coordinador de academia y un servidor. Perfecto. Comentarios al comité que no hubo ningún dolor que asistiera al día de hoy a la Junta Aclaratoria, pero sin embargo sí recibimos en tiempo y forma una pregunta directamente por correo electrónico, que también ya se le hizo llegar al área requiriente. Y es de la empresa WAP Táctica SADCB, con su nombre del representante legal que es Hugo Castañeda Flores. Y la pregunta es, pregunta número uno. Pregunta de carácter técnico. ¿Se solicita a la convocante indicar si es necesario entregar muestras de los productos solicitados? En caso de ser afirmativo la respuesta, indicar si es necesario entregar la camisola solicitada con los bordados y letreros en la espalda, tal y como serían entregados. Es decir, con la imagen de la Policía Municipal de Tecatlán de Morelos, Jalisco. Sí es necesaria la entrega de muestras, pero no es necesario que sea del municipio. Perfecto. Pues comentarle, esta es la única pregunta que tuvimos, le va a quedar en el acta para que todos los proveedores puedan analizar ahí las preguntas y checarlas. Perfecto, vamos a levantar entonces el acta del día de hoy. Listo, va a estar bien. Adelante. Vamos a dar lectura al acta de la Fuerza Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ-LPN-017-2020, para la adquisición de vestuario uniforme para el personal de seguridad pública. Siendo las 10 horas con 16 minutos del día 1 de diciembre del 2020, en la Sala de Puntas de la Dirección de Produría de Tecatlán de Morelos, ubicada en la Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tecatlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, y enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios para los Municipios de Tecatlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta de Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ-LPL-017-2020, correspondiente a la asistencia de vestuario uniforme del personal de seguridad pública. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Asistencia, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, requeridora, presidente del Comité de Asistencia, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del Comité de Asistencia, el ciudadano Fernando Placén Ceñi, el director de Produría Municipal, así como los invitados especiales, la licenciada Tatiana Vicente Torres Hernández, en representación del encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador de Academia Comaría Requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la representante del Comité de Asistencia, la regladora Norma del Carmen Orozco González, quien asedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Placén Ceñi para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad con lo señalado en las bases del apartado de la Junta Aclaratoria, inciso F, únicamente se podrán responder las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo 2 establecidos en la presente convocatoria o las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Por tal motivo también se le concede el uso de la voz del licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador de Academia, quien respondió a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa WAP Tácticas S.A. de C.B., hizo una pregunta. Pregunta número 1. Pregunta de carácter técnico. ¿Se solicita a la convocante indicar si es necesario entregar muestra de los productos solicitados? En caso de ser afirmativo la respuesta, indicar si es necesario entregar la camisola solicitada con los bordados y letreros en la espalda tal y como serían entregados. Es decir, con la imagen de la Policía Municipal de Tepecán de Morelos, Jalisco. La respuesta es si es necesario entregar muestra de los productos solicitados, aunque no necesariamente debe ser del municipio de Tepecán. Siendo las 10 horas con 20 minutos del día, se da por terminar la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con los articulados la caracterización de la Administración Pública Local ADU-LPL-07-2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 8 de diciembre del año en curso en punto de las 10 horas en las instalaciones de la sala de puntos ubicadas en la Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepecán de Morelos, Jalisco. Algunas observaciones, gracias. 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 que ya casi no viene está bien es una persona que se llama Don Gordo está en un poquito más grande sí, muy bien gracias gracias